Ya no hay trilobites en el mar, en Siberia no queda ni un mamut, las ballenas desaparecerán, así que, humano, ya solo quedas tú, esas palmas, coño. Pueblos del mundo, extintíos, dejad de continuar la evolución, es debilitar a vuestros hijos, centros de la mano, hacia la extinción. Sonríe cuando te vayas a fosilizar, que no piensen luego que lo has pasado mal. Procura extinguirte con clase y dignidad, piensa en el Museo de Historia Natural. Pueblos del mundo, extintíos, dejad de continuar el evolución, es debilitar a vuestros hijos, centros de la mano, hacia la extinción. La edad de los insetos llegará, y con ojos compuestos me verás, te detectaré con antenas y radar, zumbaré de placer al procrear, llorando las juntas otra vez. Pueblos del mundo, extintíos, dejad que continúe la evolución, cristianidad, a vuestros hijos, centros de la mano, hacia la extinción. UNO! UNO! 1, 2, 1, 2, 3, 7